Música Caiteros del Zulia ha obtenido el campeonato de la Liga de Básquetbol Venezolano en 4 oportunidades 1984, 1985, 1991 y la más reciente en el año 2001 Amigos fanáticos, nosotros continuamos con más de las gradas y en esta oportunidad nos acompaña uno de los más importantes jugadores del equipo Gaiteros del Zulia es el señor Pedro Gullán Pedro, bienvenido a nuestro programa ¿Cuántas temporadas son ya con Gaiteros del Zulia? ¿Cómo te sientes repitiendo con tu equipo? Bueno, gracias por la entrevista, un saludo a todas las fanaticadas y bueno, ya está, es la temporada número 13 que he tenido con el equipo son, a ver, empecé a jugar cuando tenía 16 años, sí, correcto, 13 temporadas y muy contento como siempre, con las ganas, las mismas ganas que tenía en la primera temporada las tengo ahorita, aún las conservo y bueno, a dar todo lo que pueda por el equipo Pedro Gullán ha sido campeón con Gaiteros del Zulia ha llegado a lo más alto de la Liga Profesional de Básquetbol y también le ha tocado vivir momentos muy difíciles para el equipo en este momento, en esta situación que se encuentra Gaiteros del Zulia a venir de una temporada muy difícil como fue la temporada 2011 a jugar una temporada 2012 donde se comienza duro pero no se concretan las victorias ¿Qué aporte le haces tú al equipo? Bueno, mi aporte al equipo es tanto defensa como ofensiva o sea, lo que yo pueda dar salir con todas las ganas tratar de ¿Cómo se dice? Contaminar a los demás contagiar a los demás con esa energía tanto en la defensa, más que todo en la parte defensiva y bueno, ese es más que todo mi aporte al equipo sé que vamos a salir de este mal momento hay momentos buenos, hay momentos malos como tú me acabas de mencionar estamos en un momento difícil pero sé que lo vamos a superar Esa es la próxima pregunta que quería realizarte ¿Cuál es el mensaje de Pedro Gullán? para todos esos fanáticos de Gaiteros del Zulia que creen en ustedes que creen que Gaiteros del Zulia va a superar esta situación y que al final va a ser el campeón de la LPB Que mantenga la fe con trabajo confianza en el trabajo sé que vamos a salir de este mal momento y llegaremos a lo más alto otra vez Por último, Pedro, para finalizar esta entrevista ¿Cómo te sientes hoy en este juego tan especial donde vas a enfrentar a tu hermano David Gullán? ¿Qué mensaje tienes para él? ¿Cuál es la sensación? Sí, hay una motivación extra ya debido a ese duelo es difícil marcarlo pero él sabe que voy a hacer lo posible él sabe ¿Normalmente quién gana cuando hay un duelo hermano contra hermano? Bueno, últimamente lo ha ganado él pero no es fácil Bueno, muchas gracias Pedro muy amable Ambel Marín desde Las Gradas Hola, aprovecho la ocasión que me da el programa desde Las Gradas para desearles mucha suerte al equipo de Gaiteros a todo el estado de Zulia de Buenos Aires en general mucho ánimo que acudan a animar a su equipo y sobre todo a los mejores de esta temporada Saludos a todos Y amigos fanáticos nosotros continuamos con más de Las Gradas y en esta oportunidad nos acompaña el piloto Zuliano jugador de Trotamundos de Carabobo David Cumillán David, bienvenido a nuestro programa Vienes de ser novato del año en la temporada 2011 ¿Cuáles son tus expectativas para el año 2012? No, bien enfocado yo pienso que siempre mi meta ha sido ayudar al equipo aportar para Trotamundos en busca de su noveno título y nada hacer todo lo posible para ayudar al equipo Te has convertido en el último año en uno de los pilares fundamentales del equipo Trotamundos de Carabobo ¿Cómo crees tú que puedes aportarle a tu equipo para hacerlo finalmente campeón este año? No, yo pienso que el año pasado fue mi primer año y este año estuve un poco más maduro me ha ayudado mi pasantía en México la selección nacional y pienso que tengo que ser mucho ser más maduro que el año pasado para aportar y ayudar a mi equipo a llegar a la final En cuanto a la estrategia de Trotamundos de Carabobo sabemos que tienen un técnico español que va a imprimir esa técnica esa táctica española desde ese juego europeo al juego de Trotamundos de Carabobo ¿Cómo sientes tú que te ha influenciado este nuevo entrenador de Trotamundos de Carabobo? No, ya tengo un año trabajando con él prácticamente aquí en Venezuela y en México y yo pienso que me ha ayudado mucho porque es un entrenador que se basa en los fundamentos del baloncesto que trabaja de la manera que se debe trabajar y yo pienso que eso nos ayuda a todos nos ayuda ayuda a mí y ayuda a todos los jugadores del Expreso Azul Por último David sabemos que hoy es un juego muy especial vas a enfrentarte al sempiterno jugador de Gaiteros de Zul y a tu hermano Pedro Cubillán ya lo entrevistamos a él nos dijo que siempre él gana cuando hay una competencia con los hermanos ¿Qué dice David Cubillán? ¿Quién es el que gana? No, creo que te haya dicho que él gana pero yo pienso que es parejo está parejo a veces gana él y a veces gano yo No, te voy a decir la verdad nos dijo que ahora siempre ganas tú que tú eres el caballo de la familia Bueno, muchas gracias David ha sido un placer para nosotros y un honor tener al Novato del Año en la temporada 2011 de la LPB en nuestro programa y nosotros continuamos con más Desde las Gradas Amigos fanáticos eso fue todo por esta semana no nos queda más que despedirnos e invitarles a que nos sintonicen nuevamente la próxima semana cuando estaremos trayéndoles más de la actualidad del deporte nacional e internacional solo aquí desde las gradas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!